Los habitantes de los sectores aledaños a la estación de policía de Ucaña se encuentran preocupados por el reciente hecho registrado que puso en riesgo su vida e integridad, pues aseguran que la ubicación de la institución es señal de peligro constante, por ello exigen que ésta sea reubicada. Esto no es tan fácil, llegar y trasladar un comando de policía tan grande y más que lleva tantos años de estar ubicado en esta zona. Se está esperando pues de que se realice la construcción del segundo distrito de policía, ya el lote como tal que se había destinado para esto, que fue adquirido por la gobernación, estamos esperando que se inicien las obras para ese segundo distrito, pero de todas maneras lo que tenemos es que extremar las medidas de seguridad alrededor del comando de policía. Sin embargo, la construcción del segundo distrito ha presentado varios tropiezos y según lo señalado por el secretario de gobierno de Ucaña, en la actualidad las demoras se deben a los trámites que adelanta la gobernación del departamento. Hay que entender que esto no depende de la administración municipal, esto es un proyecto que comanda directamente la gobernación y el Ministerio de Defensa Nacional, son ellos los que están a cargo de este proyecto, de esta gran obra, nosotros como administración lo que tenemos es que velar para insistir en que se inicien las obras cuanto antes, pero esto depende únicamente de decisiones de la gobernación y del Ministerio de Defensa. Hasta tanto, la comunidad de esta zona hace un llamado a la Policía Nacional y a las autoridades locales a emprender acciones que salvaguarden su integridad y que, por supuesto, la institución sea reubicada en el menor tiempo posible.